Argentina Argentina tiene el octavo territorio más extenso del mundo. Es un país que defiende su soberanía en puntos tan distantes como la Antártida o incluso fuera del planeta, a 36.000 kilómetros de distancia. Nunca se había hecho en la Argentina un satélite de telecomunicaciones geoestacionario. Lo que está sucediendo en la Argentina es realmente algo distinto, es histórico. Se demostró que no hay límites. Gracias. 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 Gracias.